¡Pregúntale! Bueno, aquí estamos con las chicas irlandesas que están haciendo una auténtica lección magistral del corte y reemplazo. Entonces le vamos a pasar el micro a la jugadora número, a ver, no te escondas, a la número 4, para que nos cuente exactamente, junto con la número 8, cómo es cortar y reemplazar entre las dos. A ver, de lo que se trata es de hacer el campo grande y jugar abiertas. Entonces la base se la pasaría aquí y cortaría por delante de su defensora, dejándola atrás, para intentar ver este corte. Si no se puede, se iría, reemplazaría al otro lado. Y las dos que estaban aquí, que no han jugado con su lado, subirían a reemplazar a las que han cortado. Y de eso se trata de ir haciendo e intentar meterlo en algún corte, para poder meter el canasta fácil, dejando a nuestra defensora atrás. Está claro que tenemos aquí una auténtica Celco Obradovich 2. O sea, es una cosa, está tu entrenadora o entrenador, está preocupado, no vaya a ser que asciendas tú, ¿no? Bueno, no sé, yo intento animar al equipo lo máximo, ayudarles y yo creo que todas hacemos lo mismo. ¡Un, dos, tres! ¡Irlandesas!